Hola amigos suscriptores, ¿cómo están? Recuerden que su canal Wintora Vista está para servir. No olviden suscribirse, darle manito arriba y campanita. En esta ocasión me han preguntado mis suscriptores, no olviden comentar si ya recibieron los 160 mil, si están en proceso. Hay un apoyo por contratos suspendidos, 160 mil pesos por tres meses, suspensión de contratos reportados a pila, aplican para los trabajadores con los contratos suspendidos durante abril, mayo y junio, se giran directamente a la cuenta del empleado. Vamos a escuchar al ministro del trabajo, Ángel Custodio, y él nos sacará de la duda. Dios me los bendiga, escuchen muy bien lo que dice él. Ministro, volvamos un poco sobre las ayudas que también se implementaron en días anteriores, y es el tema de las personas que no habían tenido nada, que son los 600 mil trabajadores, dijo usted, que tenían suspendido el contrato, el empleador le sigue pagando su seguridad social, pero no estaban recibiendo ingreso. ¿Cómo se va a hacer la mecánica para que esas personas que no habían tenido nada puedan recibirlo de una forma expedita de esas ayudas, que es en la sumatoria de los meses que usted dice, son como 480 mil pesos? Sí, yo creo que en primer lugar es muy importante enviar este mensaje. Estos trabajadores que tienen su contrato suspendido, obviamente la primera verificación que nosotros tenemos que hacer es que esas actividades que lo suspendieron son por efecto de la pandemia, o sea que las normas nuestras le han dicho, usted no puede trabajar, usted no puede salir, y los que aquellos, por ejemplo, no utilizaron la figura de trabajo en casa, sino aquellas actividades en las cuales realmente tuvieron que suspender, o sea, nosotros vamos a verificar esa suspensión, es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, inmediatamente ya está en la base de datos porque la condición es que aparezcan cotizando, eso aparece en el PILA, entonces nosotros ahí verificaremos quién nos hace esa verificación, la UGPP. Esto va a ser un giro del gobierno nacional al trabajador, el trabajador no va a tener que hacer absolutamente nada, obviamente después verificaremos las bases de datos. Entonces la UGPP saca las bases de datos, lo mandamos al DNP para efectos de verificar que no ha recibido ingreso solidario, otra ayuda del Estado, y luego él cruza y determina si esa persona, ese trabajador, tiene un producto financiero para efectos de hacerle el giro. Eso va a durar creo que en menos de ocho días y automáticamente el gobierno nacional estaremos haciendo ese giro, van a ser tres giros para pagar abril, mayo y junio, y de esa manera entregarle un ingreso a ese trabajador, porque como usted muy bien lo dijo, un trabajador con contrato suspendido está vinculado a la empresa, pero no está recibiendo ningún ingreso, y por otro lado el empleador está en la obligación de mantenerle su seguridad social.